Quiero un poquito de tu boca, quiero contemplarte mamá sota Solamente tú, la única que me desenfoca Quiero un poquito de tu boca, quiero contemplarte mamá sota Solamente tú, la única que me desenfoca Toco como un faro en el mar, eres una luz rellente y fenomenal Tú y yo caminando en la playa, al verte juro que mi corazón estalla No puedo creer que el tiempo pasa y pasa, tú me estrella y yo en la NASA Es que contigo me siento en casa, nuestro amor hacia el océano traspasa Quiero un besito que navegue por los rincones de mi memoria Y así por él es y que dejamos nuestra abuelita marcada en la historia Tú y yo sin igual, como una bola boreal Junto a ti quiero maduar, esto es un cuento sin final Quiero un poquito de tu boca, quiero que me ves como loca y que solamente seas tú La única que me desenfoca Te juro que si un beso me da, sería el camino para llegar Irístico al paraíso, solamente en tu corte dame el permiso Ok, imagínate, tú y yo haciéndolo una y otra vez Y por el cuarto modelándome, tú deseando, yo deseándote Vente a mi beso que no lleve al cielo y que veamos la luna de cerca Que en mi corazón uno a uno guardaré para que nunca se me pierda Y yo pienso para mí, y yo para ti Entonces por qué no la intentas, no haré que tú te arrepientas Yo quiero que me beses cuando empiece a sonar Esa canción que nos encanta a ti y a mí, que no paramos de bailar Yo quiero que me beses cuando empiece a sonar Esa canción que nos encanta a ti y a mí, que no paramos de bailar Quiero un poquito de tu boca Quiero que me beses como loca y que solamente seas tú La única que me desenfoca Quiero un poquito de tu boca Quiero que me beses como loca y que solamente seas tú La única que me desenfoca 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 Saben que estamos rompiendo Tengo sin flores pa' Dímelo Jersey My Music Jaycee de Producers Dímelo que Yo estoy en el video Farrar Rap Records Katagen y Bogotá Un saludo Gracias por ver el video.